hola qué tal cómo estáis siento muchísimo haber estado desaparecida pero al fin hoy os traigo un vídeo de novedades y próximos lanzamientos de mercadona voy a comenzar por estos avances que ya os aviso que son información extraoficial así que puede haber cambios en precios etcétera y las fotos también son recreaciones que he hecho por lo que no son los productos finales que nos vamos a encontrar pero que espero os sirvan para que tengamos una idea más o menos de lo que nos vamos a encontrar bueno comienzo por estos nuevos esmaltes entre comillas de tratamiento para las uñas que son muy parecidos a un set que sacaron hace ya bastante tiempo sos nails aunque esta vez tenemos tres productos porque han añadido un peeling su precio es de 3 euros cada uno porque se venden por separado y tenemos el hidragel que es este que es como medio transparente y al igual que la vez anterior contiene ácido hialurónico que ayuda a mantener la hidratación de las uñas y un complejo de vitamina c que gracias a sus propiedades antioxidantes nutre las uñas y ayuda a su crecimiento va a tener también perfume a cerveza como la otra vez la base de tratamiento que en la vez anterior era blanca ahora va a ser de un color rosita y contiene un aceite de almendras dulces y extracto de sandía que fortalece nutre y suaviza profundamente y como novedad el peeling que contiene aceite de yoyoba y dicen que nos ayuda a eliminar el exceso de las cutículas también con el nombre sos vamos a encontrar dos nuevos productos pero estos son para labios la foto tampoco es la definitiva nos vamos a encontrar con un exfoliante labial que es el que es así de colorcito beige y el bálsamo labial con color moradito o lila que va en formato tubito para ayudar a renovar hidratar y reparar la delicada piel de los labios y conseguir un cuidado completo el precio del exfoliante es de 4,25 euros y el bálsamo 4,50 euros y ahora os cuento porque el gel de ácido hialurónico que es este que veis aquí ya hice vídeo sobre él lo van a reformular para cambiarle el perfume yo creo y esto es de mi cosecha que han decidido mejorarlo por las múltiples quejas de irritaciones picores y rojeces que provocaba hasta crema en algunas personas vamos a mí me lo comentasteis muchísimo en el vídeo que hice sobre ella así que viendo que la van a mejorar yo diría que este es el motivo pero bueno sea por lo que sea que sepáis que la van a cambiar cuando salga ya revisaremos los ingredientes a ver qué es lo que nos encontramos creo que mantiene su precio de 5 euros por 50 mililitros y también otro producto que ya tenemos pero que lo cambian de formato es el aceite de árbol de té en la izquierda os pongo tal cual está ahora que lo que van a hacer es cambiarle la caja que va a ser de color blanco y le van a poner un dosificador de gotero por lo que va a ser más cómodo de aplicar creo que van a mantener el mismo precio que tiene ahora pero bueno estaremos al tanto por si acaso todo esto van a ser cosas que van a llegar a principios de marzo también han vuelto a traer el makeup fixer que esta vez nos lo encontramos en dos versiones una de color rosita y otra de color verde se trata de una bruma multifuncional 5 en 1 que según dicen ayuda a prolongar la duración del maquillaje con una textura ultra ligera que se seca rápidamente y deja un acabado mate la rosa nos dicen que contiene vitamina c y kiwi y la verde agua de loto y extracto de té bueno en la cajita de información os dejo todos los detalles con la descripción que nos dice mercadona pero ya os digo que son muy parecidas en cuanto a formulación esto es agua con glicerina que lo que hace es formar una capa que protege el maquillaje y eso hace que dure más y que hidrate pero vaya la gran diferencia está en el perfume porque tienen diferente fragancia así que si os gusta más como huele una o la otra pues comprarla por eso porque ya os digo que son muy parecidas y su precio es de 5 con 50 euros por 100 mililitros también podemos encontrar ya los nuevos colores para los esmaltes de uñas de la gama alto brillo a los que han añadido los tonos 51 nude beige el 56 topo el 59 que es un rosa medio perlado y el 60 que es un rosa medio pues en fin ya los estáis viendo unos tonos muy ponibles que van mucho ahora de cara a la primavera estos esmaltes contienen 11 mililitros y su precio es de 2 con 50 euros y también como se acerca el 8 de marzo han sacado algunos lotes de perfume para mujer como estos de flor de mayo el unicorn tears que cuesta 5 euros y contiene el gel de baño 100 mililitros y lo de perfume 28 mililitros este perfume es de nota olfativa chipre floral y el de san valentín que todavía lo podemos encontrar el lote to my love que también era de flor de mayo y contiene el body milk y el perfume por 4 euros también tenemos el lote parís de flor de mayo que cuesta 5 euros y contiene la eau de toalette 29 mililitros y un gel de baño de 100 mililitros este tiene un perfume floral con notas de iris rosa un toque de almizcle azar en fin según flor de mayo representa el poder femenino todo su esplendor y te trasladará a la ciudad del amor con sus interminables paseos qué poético bueno y también quedan todavía de los mini perfumes queen y king que cuestan 1 con 50 y contienen 25 mililitros y el set checkmate con gel de baño y perfume por 4 euros pero van a traer muy parecidos para principios de marzo aunque no tengo foto pero os hacéis una idea porque son muy similares otro mini perfume del mismo precio 1 con 50 con 25 mililitros que se va a llamar rich him de notas amaderadas y el lote world's best dad el mejor padre del mundo que es también parecido a este de checkmate que contiene también gel de baño y fragancia 45 mililitros y va a tener una fragancia de notas amaderadas especiadas pero va a ser un poquito más caro porque va a costar 4 con 50 van a volver a traer el set de regalo ikiru por 9 con 50 que contiene la fragancia pero en dos tamaños diferentes uno de 100 mililitros y la otra mini de 30 esta ya sabéis que es una fragancia suave y minimalista de la familia cítrica acuática amaderada dice mercadona que mezcla notas olfativas acuáticas con notas cítricas de pomelo sandía y limón en fin esta colonia la podéis encontrar suelta ya a día de hoy lo único es que la van a traer en caja regalo para el día del padre también van a traer un lote de nivea men con neceser de 7 95 euros que contiene el bálsamo after save de 100 mililitros un desodorante rolón de 50 mililitros y el gel de ducha de 250 mililitros y también vamos a tener el de access dark temptation que no sé si la foto va a ser exactamente esta pero va a ser muy parecido porque viene todo también en un neceser que nos trae el body spray de 150 mililitros un desodorante rolón de 50 mililitros y un after save de 100 mililitros todo por 9 con 95 pero bueno ya os digo que todo esto son avances así que igual luego cuando lleguen a la tienda pues hay algunos cambios pero porque tengáis una idea y tampoco os fijáis mucho en esta foto que os enseño porque no es la final pero sólo para contaros que van a renovar los neceseres ya sabéis que con los cambios de estación mercadona siempre trae nuevos modelos y estampados para los neceseres bueno pues eso para esta primavera van a traer rayas lunares y así colores pastel así que para la primera segunda semana de marzo más o menos llegarán estos nuevos modelos y de momento estas son todas las novedades de cosmética de mercadona espero poder volver a publicar pronto muchísimas gracias por todos los mensajes que me habéis enviado os mando un beso muy fuerte a todos y como siempre mil gracias por estar ahí darle al like si te ha gustado y suscríbete para no perderte nada muchísimas gracias por verme y comentar y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego